Hola a todos, bienvenidos una vez más a mi canal. Si no han venido a mi canal antes, yo soy Lorena. Hoy día les traigo un video completamente diferente. Voy a contarles qué me ha estado pasando. Bueno, creo que pueden ver que algo había estado pasando por lo que tengo en mi cara. Esto se llama una sonda nasogástrica. Y como pueden ver del título, este video no es nada acerca de maquillaje. Se trata de un procedimiento llamado la manga gástrica. Entonces si quieren saber por qué me hice este procedimiento, en qué conseguí este procedimiento y qué es lo que me ha pasado, no se vayan y sigan viendo el video. Desde hace bastantes años, desde que soy más chica, luchaba bastante con mi peso. De chica sufrí bastante de asma y me inyectaron un montón de corticoide y desde entonces me inflé un montón, subía, bajaba de peso. Tampoco era bueno que yo sufra de hipotiroidismo transitorio. Entonces eso juega bastante con mis hormonas. Mi cuerpo nunca estaba estable, entonces en verdad mi peso era completamente desastroso. El año pasado alcancé mi peso máximo de obesidad porque era obesidad la que tenía. Después de haber estado bastante tiempo en dietas, tratamientos, en verdad nada me funcionaba y ya no sabía qué hacer. No quiero que me malinterpreten, no es que todo el tiempo comía sano porque soy un ser humano, me gusta comer chatarra, me gustan las papas fritas. Pero en mi casa no se cocina como para engordar tanto lo que había engordado el último año. Como la gente normal no tiende a subir de peso tanto en tan poco tiempo. Empecé a ver otras soluciones y me topé con la manga gástrica. Fue definitivamente una decisión difícil porque la mayoría de gente cuando piensa en cirugía bariática piensa que va a ser la solución más fácil a los problemas de obesidad o a los problemas de sobrepeso. Pero eso no es verdad. O sea, no es el camino más fácil. Me acuerdo que tengo una amiga que me dijo Ay, sí, pero si estás tomando el camino más fácil. Y creo que si me ves ahorita no pensarías que es el camino más fácil de encontrar es una de las cosas más difíciles por las que he tenido que pasar. Pero bueno, entonces empecé a hacer mi investigación sobre las cirugías bariáticas. Fui a una consulta con un doctor para que me cuente más de qué se trataba. Cuando fui a esta consulta, el doctor me dijo Definitivamente esto es algo que tienes que hacer por tu salud. O sea, me dolía siempre todo. Siempre sufría de que me dolía la espalda. Me dolían los pies. No se siente bien. No me sentía bien. Entonces mi papá y mi mamá me apoyaron bastante porque sabían que era algo que tenía que hacer para mejorar mi salud y para que esté bien. La verdad es que para mí ese video es un poco sentimental porque es algo que está cambiando completamente mi vida. No es fácil para mí hablar de esto porque definitivamente no es algo con lo que yo todavía me sienta segura de hablarle a todo el mundo. Y bueno, la cosa es que mis papás me apoyan al 100%. Fui dando un doctor recomendado por un familiar que le fue súper súper bien. El doctor ha sido súper bueno con nosotros. Y bueno, fui a mis consultas, fui a mis exámenes preparatorios. Todo estaba bien, todo estaba en camino. El doctor me dijo ¿Sabes qué? Esto dura una, dos, tres horas. La cirugía consiste en que con las paroscópicas que son como unos palitos de metal que te meten en dos puntos o tres puntos del abdomen y entran y con eso te cortan el 80% de tu estómago y te quedas con una manguita. Y por eso se llama la manga gástrica. Cuando te hacen estas cirugías te ponen un dren en el abdomen para que vaya saliendo las secreciones y líquidos que tenemos dentro del estómago para que no se infecte. Y de ahí sales, te quedas en la clínica máximo dos días y después te vas a tu casa feliz y contenta y empiezas a bajar de peso. Yo dije, suena bien. Mis amigos, mis familiares que se lo habían hecho me dijeron sí, al día siguiente yo salí, estuve caminando, me fui a trabajar. Dije, perfecto. Mi cirugía estaba genada para el 4 de enero. Mi prima me acompañó a la clínica y mi mamá vino en la mañana. No me acuerdo mucho, para serlo honesta, del primer día porque no esperaba que sea tan doloroso el primer día pero lo fue. El doctor le mandó una foto a mi mamá de mi estómago o sea, lo que salió. Y no saben lo que es. Les voy a mostrar aquí. Este era mi estómago. Esta cosa aquí y menta era mi estómago y no lo pudo querer. Con razón de estar tan gorda porque esto es demasiado grande. Lamentablemente el dolor no paraba y algo andaba mal. Estaba conmigo porque me moría de dolor. Estaba llorando de dolor. El doctor me hizo unos exámenes y me dice ¿Sabes qué? Hay algo adentro y no lo podemos ver por tomografías así que vamos a tener que meterte a sala de nuevo. Y en mi corazón me asusté horrible porque no sabía qué tenía y dije ¿en qué me metí? O sea, ese fue un momento tan clave para mí porque estaba asustada y yo había escogido hacerme esto a mí misma. Entonces, la verdad que no sé qué hubiera hecho si es que mi familia no hubiera estado ahí. Vinieron mis primos, vinieron mis tíos, estuvieron ahí desde el momento que entré a la cirugía hasta que salí y estaba completamente aterrada. Cuando salí de la cirugía el doctor me dijo aparentemente se había hecho una fístula. Una fístula es una pequeña ruptura, un pequeño huequito en el estómago pero que no la habían encontrado entonces aparentemente tenía que ser pequeño. Pero sí había una fuga. Me pusieron otro drena en el otro lado. Me acuerdo que los días después de eso simplemente fue fiebre, me dolía bastante, el abdomen te duele bastante, como no te va a doler, te están cortando el estómago. Me acuerdo que todos los días le preguntaba al doctor doctor ¿y cuándo voy a salir? ¿Cuándo voy a salir? ¿Cuándo voy a salir? Pasó como una semana, mi papi estaba bien mal, tuve que salir de la clínica para verlo porque tenía que verlo. Pero yo no estaba bien, o sea, me dolía absolutamente todo. Simplemente fue una experiencia tan fea volver a mi casa y no sentirme bien. Me tocabas un bundo en la espalda y me dolía tanto pero tanto. Me tenían con antibióticos por mí, o sea, me tenían que poner vi acá con una aguja y tenía una enfermera ponerme el remedio. Pero eso que yo no sabía que solo había salido para ver a mi papá porque mi mamá le había pedido al doctor y yo pensé que había salido porque yo tenía que salir. Pero al día siguiente me di cuenta que no, claramente me sentía tan mal. Solo fui un ratito al velorio de mi papi. En la noche me cuidó mi prima y me sentía tan mal. Me acuerdo que me dieron unos escalofríos horribles, horribles que mi cuerpo solo temblaba y temblaba y temblaba. Llamamos al doctor a las 3 de la mañana. El doctor, un pan de dios tan bueno, vino a las 5 y 49 de la mañana. Lo que él dijo era que tenía la sospecha de que un dren, que es donde sale el liquidito, no estaba funcionando. Entonces permeabilizó uno de los drenes, metió agua, súper doloroso. Efectivamente le dijo que este dren no ha estado funcionando. Tienes que volver a internarte. Creo que fue simplemente uno o dos días más difíciles porque fue el entierro de mi papi y yo estaba en la clínica. No estaba con mi mamá, no estaba con mi hermano. Llegué y me tuvieron que hacer mil procedimientos, tomografías, exámenes de sangre. Me durmieron para volver a colocarme otro de estos porque el que me habían colocado no estaba bien. Ahorita voy a llegar a ¿qué es lo que pasa con esto? Esa fue la primera noche que pasé con mi mamá en la clínica porque mi mamá me había estado con mi papi todos estos días desde que me operé la primera vez y ella no había podido estar conmigo en la clínica desde un principio que me hicieron la cirugía. Bueno, de ahí parece que todo se mejoró. Ya sabíamos que había fístula entonces me mandaron una alimentación especial. Me ponen la sonda porque como hay un huequito en mi estómago mi estómago tiene que reposar entonces no puedo comer no puedo tomar nada no he comido e ingerido nada desde el 4 de enero. No sé lo que es comida no como desde hace más de un mes es atroz porque me muero por comer todo el tiempo pero no es que tenga hambre sino es más como te antojo. Los días siguientes me sentí mucho mejor parece que era que el tren no funcionaba y lo permeabilizó me sentí mucho mejor todo estaba muy bien era un día antes de que tenía que salir de la clínica el doctor me dijo si el jueves se va si el jueves se va y estaba muy emocionada jueves, jueves, jueves y en miércoles miércoles maldito miércoles miércoles se me bajó la presión horrible me dio una fiebre horrible y dije el doctor llegó me dijo sabes qué tenemos que volver a entrar a la sala o sea me tenían que volver a operar estaba tan preocupada creo que ahí ya era mi tercera cirugía cirugía de emergencia creo que cuando les digo que este no ha sido el camino fácil para mí definitivamente no ha sido el camino fácil para mí mis tíos vinieron mis primos vinieron llamé a mi mejor amiga quería que esté ahí conmigo me moría de miedo o sea me moría de miedo solo quería llorar todo el tiempo me moría de miedo y el doctor viene a explicarnos que lo que había pasado era que desde un principio ninguno de los trenes mi cuerpo los había rechazado y no estaba funcionando toda esa infección todo ese líquido se había quedado adentro de mi cuerpo y había hecho una infección inmensa y mi cuerpo simplemente prácticamente se estaba muriendo de infección la cosa es que de ahí simplemente era esperar después me tuvieron que reposicionar esto o sea esto tenía que entrar más adentro y eso fue una de las experiencias más horribles que he tenido en toda mi vida porque me llevaron a una sala de cirugía despierta y me lo hicieron todo despierta solo acordarme me pongo a llorar porque en verdad ha sido horrible era como si tú eras algo ahí tirado de la mesa y ellos solo te hacen cosas no están pendientes de cómo tú estás porque solo lo tienen que hacer y tú eres como un muñeco que está ahí tirado y no puedes hacer nada la cosa es que de ahí vine a mi casa he estado con pastillas y ha pasado bastante tiempo ya no tomo ninguna pastilla solo estoy con mi alimentación y hace poco fui al doctor me dijo que bueno tenemos que hacer unos exámenes pero para eso toma tiempo entonces la verdad es que yo estaba súper deprimida y me cerré un poco y como paré mi vida paré de hacer videos porque obviamente tenía esto en la cara hay gente que también tiene esto en la cara y no por eso esa gente para su vida y para hacer las cosas que más le gustan y he decidido que voy a volver a empezar a hacer videos esto es algo con lo que tengo que vivir y hay gente que es tan valiente que tiene que vivir con esto toda su vida esto no me lo voy a quedar toda mi vida solamente hasta que se cierra mi estómago y después simplemente va a ser un horrible recuerdo si están considerando hacerse cirugía bariátrica este no es un video para desalentarlos para nada no les puedo mentir me odiaba a mí misma por haberme hecho esto me sentía culpable y dije ¿qué me he hecho? o sea seguramente no voy a pensar así en el futuro porque voy a estar mucho más saludable y me voy a sentir mejor definitivamente psicológicamente hay que estar preparado y se necesita bastante apoyo así que si ustedes están considerando hacerse la manga gástrica o un bypass gástrico estén seguros de la decisión que van a tomar no se desalienten por las complicaciones porque estoy segura que en el futuro se lo van a agradecer y van a estar mucho más contentos para los que piensan que esto es una cirugía para ay ya quiero bajar de peso y bajar así nomás así no es es difícil es difícil cuando te haces la cirugía y es difícil después porque tu vida nunca vuelve a ser la misma espero que les haya gustado tanto este video la verdad es que más que todo le he pasado llorando pero se siente bien poder compartir con ustedes porque me parece importante hablar de lo que me ha pasado así que espero que les haya gustado bastante este video pronto voy a empezar a sacar tutoriales si quieren saber algo más sobre las cirugías gástricas en este momento espero que hayan tenido un lindo día y ya nos vemos en el siguiente tutorial ¡Gracias! 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 ¡Gracias!